Música 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 Yo estaba, yo primeramente fui a la surtidora, pero regresé de una vez, porque ellos quedaron de traerme lo que yo compré aquí. Cuando llego, me siento allá en aquella silla que está allá, en aquel banco. Llegan tres vehículos, uno se va dos de aquel lado y otro aquí en el frente. Yo vi que se desmontaron unos cuantos guardias, había supuestamente un fiscal y tres personas más, tres hombres más. Música Yo le estoy diciendo que aquí no hay máquina. Me le llevaron un teléfono a una clienta que estaba ahí, y yo quiero que me devuelvan ese teléfono. Además, mientras yo le decía que aquí no hay máquina, que aquí no se permite eso ya, el guardia le decía, yo estaba aquí casi ahora. Yo estaba aquí y yo, señor, usted le está hablando mentira a un fiscal. Incluso le dije, usted dice que es un fiscal. Entonces, él le está hablando mentira y yo supongo que usted es superior a él. ¿Ella tenía alguna orden para entrar aquí? No, ellos no me mostraron absolutamente nada. Nada. Penetraron para acá. Como el guardia decía que él había estado aquí, en ese instante, yo le dije que no. Y le dije, yo tengo prueba, aquí hay cámara, que puedo probarlo, que usted no estaba aquí. Y él seguía insistiendo, y yo mientras más él seguía insistiendo, yo le seguía diciendo que era mentira, que él no había estado aquí. ¿Y no se identificaron de quién eran ellos? No, ellos no me dijeron nada. Ellos entraron incluso, entraron para acá adentro, que se me ha permitido, porque ellos no me mostraron a mí ninguna identificación. Me dijeron que era Javier un fiscal. Él no me mostró nada. Entonces, el juez, entonces, penetraron para acá adentro, llegaron hasta aquí, a esta caja. ¿Eh? Dijeron que me iban a poner 22 mil pesos de multa, y me iban a cerrar el negocio. Entonces, dice el fiscal, que dice que es un fiscal, que no, 22, no, 50 mil pesos, y le cerramos el negocio. Incluso dijeron que le iban a dar seguimiento a este negocio. Aquí no se vende droga. Aquí no hay máquina. Aquí no hay nadie legal. ¿Eh? Entonces, esas dos niñas están aquí conmigo. Ellas están aquí conmigo. ¿Y cuándo se fueron? ¿No se identificaron de nada? Ellos se fueron. No, nada. ¿Le llevaron el teléfono a las clientas y todo eso? Sí, se lo llevaron. Ok, ¿cuándo fue que ocurrió esto? Ayer. Gracias a vosotros también. Gracias a vosotros. ¡Adiós! ¡Gracias!